Bueno, estamos en el barrio de Guadalupe, en calle Río Bamba al 7.940, el corazón de Guadalupe. Y bueno, este es el Club Vial Santa Fe, que con tantos años de sacrificio y esfuerzo y colaboración, bueno, hoy podemos decir que lo vamos a inaugurar. Bueno, y contanos un poco, ¿qué actividad se va a desarrollar en este gimnasio que estamos parados acá? La actividad más importante que tenemos es el fucsal y el patín. Bueno, la idea es que a medida que vayan pasando los días y los meses, es invitar también a la sociedad que se acerque al club para poner e incorporar lo que son otras actividades que se puedan llegar a desarrollar dentro de la institución, dentro del hermoso lugar que tenemos el predio y que se pueda adecuar a lo que tenemos. ¿Y cómo llegan a hacer estas obras, este vestuario, una linda cancha, y ser sede del fucsal de la Liga Santa Fe, que también está en franco crecimiento? Bueno, se llega por una invitación, una propuesta de la gente de la Liga Santa Fe, ofrecernos ser parte de lo que es este fucsal, lo que es el campeonato fucsal. Ellos estaban buscando una sede y, bueno, vinieron a conocer nuestro predio que estaba en construcción. Bueno, quedaron muy contentos, les gustó el lugar y, bueno, con la colaboración de ellos y de gente también que ha colaborado, pudimos llegar a complementar un par de obras que nos estaban haciendo falta y, bueno, hoy podemos decir que prácticamente en un 50% tenemos todo terminado. Hagamos un poco de historia, porque muchos pueden asociar al Club Vial con Santo Tomé, pero hoy está en Santa Fe. ¿Por qué? Bueno, desgraciadamente el Club Vial se fundó en la ciudad de Santo Tomé, en la crecida del 2003, prácticamente en un 70, 80% se ha desvalonado todo, se han perdido todas las instalaciones en el 2003, como te decía, y en el 2006 se empezó a construir lo que es todo este predio, que ocupa toda una manzana y, bueno, ahí empezaron a hacer este gran proyecto faraónico que, bueno, todavía seguimos con las obras y, bueno, desde el 2006, como te decía, hasta ahora, hasta la actualidad, estamos con las obras de lo que es nuestro predio. Pero, bueno, hoy en un 50% o 60% está prácticamente terminado. Y, bueno, hoy en un 50% está prácticamente terminado.